Entraron al depósito, Nicolás marcó la heladera que tienen en su mesa. Victoriano marcó después. Pero para graficar esta situación, tenemos las imágenes y las vamos a compartir con ustedes en casa. Mirá. Victoriano, claramente no lo ve. No, te la pegó del costado, no la pegó del costado. Claramente no lo vio, pero bueno, hay que estar atento. Para mí que Nicolás estuvo a propósito. No, no, no. Para mí, yo la pongo. Casi le pide permiso, correte que marco yo. Hay que correr. Porque yo le digo ahí, ¿marcaste la heladera? No, no. Y él fue, lo ves que en el segundo instante así había dos heladeras. La marcó la heladera. Hacía dos heladeras, hay todo para todo. Había dos heladeras, marcó la heladera y ahí están las imágenes. El bar, ahí está el bar. El asunto es que el equipo amarillo no tiene heladera. Eso es un problema. Después veremos si ese problema tiene solución. Para este desafío tendrán una hora y media. Hora y media. Tienen que restaurar una cocina y una heladera. ¿Qué van a ganar, Fer, si ganan este desafío? Hoy van a ganar una orden de compra para el emprendimiento de cada uno de los participantes del equipo, más cinco minutos para el cubo, para el viernes. Y aquí va el tema importante para el equipo amarillo. Como ustedes nos marcaron la heladera, la propuesta es la siguiente. Es una elección del equipo amarillo. Ustedes pueden decir sí o no. Y lo que se les propone es, pueden entrar a retirar la heladera, pero a cambio tendrán que ustedes entregar la mitad del tiempo que tienen para la restauración de los dos objetos. 45 minutos. O sea que les quedaría... O nosotros participamos. No. Ustedes no participan. El equipo verde ya estaba diciendo que no. Es una decisión del equipo amarillo. No me importa. Me parece que las reglas son claras. Yo ayer perdí 15 minutos de mi desafío por incumplir las reglas y las reglas dicen que nosotros podemos entrar el primer día, cinco minutos, sacar todo lo que necesitamos para la semana y no volver a entrar. Sí, pero también es cierto... A ver, sí, a ver. También es cierto que a vos ayer te sacaron 15 minutos del desafío. Pero avanzaste con el... Avanzaste con el piso de todos modos, pudiste seguir trabajando con tu desafío y es lo mismo que lo nuestro. A nosotros nos están restando 45 minutos para restaurar dos objetos y es lo mismo que le pasó a ustedes. Ustedes tuvieron 15 minutos menos para hacer dos objetos. Que no hayan llegado ustedes allá a ustedes. Y la heladera que nos queda es un armatoste que mide un metro ochenta. No sé, me parece que las reglas deberían ser claras para todos. Bueno, igual lo vamos a negociar nosotros. Se le está arrastrando la mitad del tiempo para restaurar dos cosas. Entonces las reglas son así. Obviamente a vos les toca a ellos, a lo mejor les puede tocar a ustedes. Va a ser así para todos. ¿Podemos discutir los cinco minutos? No, cinco minutos en tele es un montón. Te tomás treinta segundos y voy ahí. Recordemos para la consigna de la semana que es una...